Y en la siguiente nota conozca el estadio en el que se encuentran las pistas de la avenida Federico Villarreal y también Perú, donde los conductores se han quejado por el deterioro de la capa asfáltica y pues están pidiendo al alcalde Mario Reina que dé pronta solución a esta situación. Los huecos son demasiado, demasiado. Sí, pues se desinfla la llanta encima, se para desinflando la llanta. Tienes que cambiar contraste, ven, tienes que ir al taller. Sí, pero estamos buscando... La mano está hasta la hueva esa carretera ahí, esa pista. ¿Cuánto tiempo lleva el mal estado? Ah, está mucho tiempo, mucho tiempo y no arregla nada. Una vez más los hombres al volante mostraron su incomodidad debido al mal estado de las pistas en Trujillo. La carpeta asfáltica de la avenida Federico Villarreal está deteriorada y es un dolor de cabeza transitar por ese trapo, pues lo único que genera es que las suspensiones de las diferentes unidades vehiculares se malogren. ¿Cuánto tiempo lleva el taller, su vehículo? A veces cada dos días, a veces diario. Los huecos son amigos, más cuando llueve, se enlaguna el agua que uno no se da cuenta de los huecos. ¿Qué se malogra puntualmente? La suspensión. ¿Cuánto gasta en ese? Sí, por ejemplo, para cambiar una rótula, para cambiar un terminal con 80, 120, 200 soles se gasta, amigo. No sé cuándo se empezará con estas nuevas autoridades. Ahora, usted es conductor, ¿qué otras zonas están así, de esta manera? Casi todas las calles de los distritos. La avenida Perú me dicen, ¿no? La avenida Perú también. Está mal. Está muy mal. Los choferes solicitaron que en la gestión del alcalde Mario Reina, se tome como prioridad el mejoramiento las avenidas Federico Villarreal y la avenida Perú, porque son estas las más importantes en Trujillo. ¿Cómo pediría la autoridad del alcalde provincial Mario Reina? Que comience de una vez a terminar la obra. Que se vea un poco de solucionar esto. Los señores de transportes exigen para mejorar las unidades, pero cómo vas a invertir en un carro nuevo, las pistas son desastres. Ante esta problemática, el alcalde de la ciudad respondió a los reclamos de los diferentes conductores, indicando que la mejora de las avenidas se dará en un promedio de dos meses. Sí, en lo que es avenida Perú y Villarreal, hemos conversado ya con los representantes de Cementos Pacasmayos. Las dos van a ser hechas obras por impuestos. Ya llegó la carta de intención para lo que es la avenida Perú. Estamos a la espera de lo que sea Villarreal. Las dos son con cemento. ¿Cuántos empezarían? Todavía hay un pequeño trámite, unos 15 a 20 días para poder aprobar. ¿Y en qué etapa se encuentra en estos momentos? Ya llegó la carta de intención. Ya Cementos Pacasmayo dijo, está bien, hay buenos vientos ahora en la Municipal de Provincial de Trujillo, hay confianza, las cosas se están haciendo bien, y yo me quiero vincular con ustedes a través de obras por impuestos. ¿Se animaría que este mes de marzo iniciarían los trabajos de mejoramiento? No, 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 no. Todavía aquí hay que ser respetuosos de los procedimientos, no por correr... ¿El próximo mes? Yo creo que tira a tira fácil para dos meses todavía, ¿ya? No por correr, o no por madrugar, se amanece más temprano, ¿no? A esperar entonces y a cruzar los dedos, para que no exista alguna traba en el proceso, y así en los próximos meses se tengan pistas nuevas para la ciudad, que tanto lo requiere.